... Partieron, Guardiana Real por fuera de la delantera a corta distancia por el centro Problematic con ventajas. Por el centro Pronsister avanza, Tanquecillo por los palos a pescueso de Pronsister, el tercero para Problematic. En el cuarto lugar Miss Guajina, en el quinto Cosette, sexto del Purenino. Séptima Guardiana Real, Walton, viene en el último lugar. Comienzan a girar la curva, Tanquecillo en el primer lugar, girando la curva. Segundo Pronsister a cabeza, el tercero a dos Problematic. Cuarto, al entrar a tierra derecha, el Purenino por el anterior, pasa al tercero en el quinto Guardiana Real. En sexto Miss Guajina, penúltimo Cosette, último Walton. Van a enfrentar los 300, Tanquecillo con ventaja. Segundo Pronsister, tercero el Purenino, está a corta distancia. Segundo Problematic en el quinto Guardiana Real, últimos 200. Pronsister reaccionó, sacando ventaja sobre Tanquecillo. Tercero el Purenino, cuarto Problematic. Siguen a corta distancia, estos por fuera. Tanquecillo va reaccionando por el anterior, sacando ventajas en los últimos metros. Tanquecillo con medio cuerpo, con tres cuartos cuerpos, la última carrera. La gana el defensor del Paradise, el segundo para el Purenino. El tercero Pronsister, cuarto Problematic. Quinto vuelto a la última hora, tres últimos Cosette. Miss Guajina, Guardiana Real.